Bueno, hola amigos, video cortito en esta oportunidad Vamos a hacer un video cortito de como armar la distribución Estamos armando el motor, estamos haciendo la segunda parte Pero antes que eso, les quería mostrar Porque hay algunas personas que solamente buscan un video de como armar la distribución O no saben que esto lleva una distribución Vamos a explicar rápidamente El punto de la distribución, el engranaje del cigüeñal Tiene un cero, bien, o un círculo No hay que confundir con las letras Ni con los números Vamos a decirlo así, tiene un círculo Que es un cero Y el árbol de levas, yo les voy a mostrar El árbol de levas Tiene también acá un cero, un círculo o un punto Que este punto, con este tiene que coincidir Que es el punto de la distribución Si no están seguros Agarran la biela o ponen El chavetero hacia arriba Que es punto muerto superior Y la distribución se arma así Yo les voy a mostrar Tengo el engranaje de la distribución Del árbol de levas, perdón Que tiene una arandela Ahí tenemos el árbol de levas La leva, la leva va hacia el lado de adentro Bien Entonces lo que hacemos Por acá, acá tenemos que sacar el reten Si tenemos el reten colocado Lo tenemos que sacar para poder ver Entonces lo que hacemos es Colocamos el árbol de levas por dentro Y nos fijamos que nos quede Coincidiendo en el punto Yo lo puedo mostrar Se ve ahí A ver, capaz del costado Porque está grabado Está grabado En el engranaje del cigüeñal Y con la luz capaz que no se ve Pero ahí creo que se ve bien ¿Se entiende? La leva Hacia el lado de adentro Ahí estamos con todas las piezas Para armar el motor ahora Para terminarlo de armar O por lo menos para Tratar de terminarlo Y ahí tenemos un punto Que es ese Del árbol de levas La leva queda hacia abajo Y ahí tenemos El punto muerto superior Digámosle El árbol de levas Que coincida Luego de eso Vamos a acomodar acá Que les voy a mostrar Cómo se arma Ahí está Cómo se arma El eje Ahí ponemos el eje Le damos apenas Un golpecito hacia adentro Porque ejerce fuerza El O-ring Les decía Que Que no le quedara mordido El El O-ring Ponen el resorte Y hay una manera de armarlo Para que no haga ruido Lo que hacemos Es acomodamos así Más o menos Colocamos el tornillo Pero no apretamos todavía Ahí está Y Bajamos O giramos El eje Del árbol de levas Hasta que coincida En ese hueco Podemos hacerlo Coincidir bien En ese hueco Que no nos quede Montado así Y apretar Porque este tornillo Es bien cortito Y se barra enseguida Y ajustamos Y listo Y verificamos La distribución Luego Y ahí Nos fijamos Que coincida El punto Con El círculo Del engranaje Y ahí estaría Pronta la distribución Bueno Video cortito Si les gustó Dale me gusta Suscribite Los espero Yo ¡Gracias!